Mi nombre es Jorge Diego Etienne y junto con otros cuatro diseñadores, soy parte de Cooperativa Panorámica, un proyecto donde nos reunimos a hacer distintos ejercicios de diseño, colaborando de una manera bastante íntima e intensa. Somos Joel Escalona, José de la O, Jorge Diego Etienne, Ian Ortega y yo, Moisés Hernández. Y es como este escape de lo que hacemos todos los días, cada quien en un subestudio, y tenemos este espacio que queremos hacer algo diferente, que lo podemos lograr en conjunto. Algo muy importante en una cooperativa como tal es esa ayuda mutua. De repente surgió la oportunidad de dar ese brinco de ser nada más un grupo de amigos, colegas que platican, hacer un proyecto juntos, y no queríamos ser otro colectivo más. Una cooperativa tiene ciertos valores y nos basamos en esa estructura de colaboración bajo valores y también bajo este principio de que todos estamos trabajando juntos. No es una pieza de Jorge Diego para Panorámica o de Moisés para Panorámica, es una pieza hecha por todos en conjunto. Y por eso decidimos que no fuera un colectivo, que fuera una cooperativa. Ahora tenemos que ser cada vez más exigentes con la calidad de lo que se presenta, de lo que se publica, de los lugares donde se presentan, de las escuelas, el tipo de programas académicos. Todos los proyectos que realizamos los hacemos con mucha calma y los hacemos con mucha atención al detalle. Queremos que cada cosa que hace Panorámica realmente simbolice la suma de las cinco personas que estamos trabajando en ello. Cada quien tiene muy claro lo que sabe hacer, lo que hace bien y lo que aporta a la cooperativa. Y todo fluye de una manera muy natural. ¡Gracias!